¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más a este tu canal Mr. Carla. Bueno, como les prometí en el video anterior de la primera caja de Glossy Box del mes de mayo, hoy les tengo lo que es mostrarles más bien lo que trajo el Baby Welcome Box de Amazon. También les prometí que en este video, pues si me ven que estoy mirando para acá es porque aquí tengo el monitor. A ver... ¡Ha llegado! ¡Io! También les dije que en este video les iba a estar explicando un poquito más detallado la razón por la cual estuve tanto tiempo ausente de lo que es YouTube. Aquellos que me siguen en mis redes sociales como Instagram, por ejemplo, que es la red social donde más vida tengo, por así decirlo, donde más frecuentemente estoy, pues muchos de ustedes ya saben la razón por la cual estuve docente de YouTube tanto tiempo y por la cual estuve fuera del país por casi dos meses. Y bueno, la razón es simple y sencillamente de que ahorita ya soy abuela. Mi hijo Humberto, quien vive en Panamá, pues acaba de ser papá. Eso fue el 17 de junio de este año. Y bajé hasta Panamá, pues viajé hasta Panamá desde el día 6 de mayo, pues también para compartir con mi familia, mis amigos y la llegada de Evan, que es el nombre de mi nieto. Él se llama Evan Bastien Brandao Álvarez. Y estamos súper felices. Yo, su mimao, Andrew, su papa, mi hijo, su mamá, que es Aristel. Él, en fin, sus abuelos por parte de madre. Todos estamos muy contentos de la llegada de Evan. Así que antes de irme de viaje estuve, pues planeando, ahorrando, trabajando, esto y lo otro. Cosas que, bueno, normalmente son totalmente comprensibles de la llegada de un bebé. Pues es muchas cosas que organizar, muchas cosas que comprar, esto y aquello. Y, bueno, esa fue la razón por la cual, pues, estuve ausente durante tanto tiempo de YouTube. Pero, bueno, ahora estamos de vuelta. Y en el video de hoy, como les comenté en el video anterior, pues les voy a estar mostrando esta caja de bienvenida para tu bebé de Amazon. Esta caja, pues, te la envían y la caja, los productos que vienen adentro de la caja, supuestamente tienen un valor de más de 35 dólares. Esta caja te la envían cuando tú haces el registro de tu bebé en Amazon. ¿Qué es el registro de tu bebé en Amazon? Pues, como cuando vas a una tienda, antes de que existiera todo esto del internet y eso, uno iba a una tienda, uno, pues, escogía las cositas que uno quería para que le compraran o le regalaran al bebé de uno. Y hacían una mesa o pedían los certificados de regalo y así. Ahora, con esto de la tecnología, Amazon te ha dado la oportunidad de que hagas tu mesa, por así decirlo, o tu pequeña tienda online en su página. Entonces, al hacer eso y seguir los pasos o los procedimientos que ellos te dan para registrar a tu bebé, obvio, ellos saben que no es mi bebé, porque te hacen muchas preguntas también y entre esas, pues, te dicen qué parentesco tienes con el futuro bebé. Y, obviamente, yo puse ahí que soy la grandma o la mimo o la abuela. Así que sí. Entonces, puse varios productos para que las otras personas, familiares, amigos, etc., pues, pudieran accesar al link que te permiten compartir en tus redes sociales para que puedan entrar al registro que le haces al bebé, en este caso el de Evan, para que ellos, entonces, puedan comprar y escoger, dependiendo del presupuesto que cada quien tenga, pues, las cosas que tú pusiste ahí en tu tienda online, por así decirlo. Entonces, como yo seguí todos los pasos y todos los procesos, pues, me enviaron el welcome box para el bebé y yo no lo había podido abrir, yo no lo pude abrir hasta cuando regresé. Como les dije, pues, estuve casi dos meses por fuera. Pero aquí está, así que quiero mostrarles, entonces, lo que trae ese baby welcome box de Amazon. Y bueno, mi gente, en la caja se ve así, esta parte la tengo elevada de esta manera, pues, ahí está mi dirección, pero técnicamente viene en este formato, es una caja común y corriente, ya yo la había abierto. Cuando la abrí, pues, en el top de la caja, pues, venían estos cupones, muchos de ellos ya los he utilizado, cosas de pampers, cupones para comprar ropa, biberones, etcétera, etcétera. Esto no pertenece a esta caja. Pues, venía esta notita que dice We hope you enjoy special delivery compliments of Amazon Baby Registry. Comprar tus cosas favoritas, bla, 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 etcétera, etcétera. Y ahí dice Amazon Baby Registry. Así que sí, y bueno, cupones y más cupones y más cupones. Esto tampoco venía aquí. Esto es de la gente de Similac, que ellos me mandaron otros cupones, porque también me mandaron unas muestras de fórmulas para beber. Así que esto es realmente de Similac, junto con la otra que tengo ya, que es de Enfamil. Mi nieto, pues, a veces toma fórmula. Recién nació, pues, en el hospital le dieron Similac y eso fue lo que dijo el pediatra que había que darle. Así que, entonces, pues, la caja viene con un papelillo, como los regalos, normal. Y entonces trae cada producto. Vamos a empezar con el primer producto. Viene este Moonenbag, de esta marca Moonenbag. Esto es un bebé crece. Que tiene diseños de elefantitos. Voy a abrirlo y sacarlo para mostrárselo, porque igual todas estas cositas hay que lavarlas. Y él se ve así, de esta manera. Es blanco y, como pueden ver, pues, tiene unos elefantitos. Súper adorable. Este es para recién nacido. Me fascinó. Me encantó. Me parece súper cute. De esta marca, Seven Generation, pues, me mandaron esta cajita, donde vienen varias cositas, pues, para el cuidado del bebé. Vienen wipes o pañitos húmedos. Viene una muestra de lo que es un jabón para piel sensible para el bebé. Viene una muestra de un pañal desechable. En fin, vienen muestras de varias cositas. Y se ve de esta manera. Así. También, pues, vino esta pomada pediátrica a A&D A plus D. Que es para cuando al bebé, pues, le da... La cosita esa que le da por el rash. Ese que les da por... Hay un bichito por ahí. No sé si la voy a ver. Yo siempre ando ayer disque el cabello. Sorry. Por si le da, disque, algún tipo de rash. Pues, es un guento, pues, para proteger la piel. Ahí lo ven. Déjenme ponerlo así. De repente se ve mejor. Trajo el tinguento. Los precios no se los puedo dar porque no los tengo a mano. Trajo una, pues, mamadera. O botella. O biberón. No sé cómo le digan en el país donde me están viendo. De esta marca Avent. De Philips. Muy buena esta marca. Esta mamadera, pues... Dicen que es la mamadera con el costeón más natural. Pues, como que asemejando un pezón de una caja. Y... Este es en 4 onzas. Es plástica. Y, bueno. Las mamaderas ahora, los biberones ahora, pues, traen que si el chupón anticólico. Anti... Antigases. Anti esto. Anti aquello. Es una tecnología de la NASA que es algo impresionante, les digo. También me encanta mucho. Estas sí habían en 1924, cuando nació mi hijo. Hace 25 años atrás. Las de bolsa, que me parecen lo más higiénico del planeta Tierra. Me gusta porque son BPA free. O sea, mejor dicho. Ahora no hay forma de equivocarse al ser mamá. También me mandaron una muestra de este detergente para bebés. Este es específico para stage o etapa 1, que es recién nacido. También tienen etapa 2, que cuando el bebé ya está más activo, ¿verdad? Y tienen una cosita de esencia, como si fuese suavitel o un suavizante. No sé si ahí lo van a poder apreciar los ejemplos. Aquí. No creo que se vea muy bien. Pero sí, me parece fantástico esta muestra de detergente para lavar la ropita del bebé. También enviaron esta guía para dar pecho, para guiar a las madres primerizas de la mejor manera de dar pecho. Esto no lo teníamos antes. Para mí, que me guiaran de cómo dar pecho, pues me tocó escucharle a mi mamá y seguir todo lo que el médico me decía. Pero en realidad, esto no es solamente la guía, sino que también trae unos pads para ponerte en las tatas cuando estás lactando. No sé si es la luz. Estoy viendo en el monitor. No sé si, disculpen. Es que como ha estado lloviendo hoy bastante, pues tuve que usar el aro de luz. Y creo que es muy brillante. Anyways, son unos pads que te pones en las tatas para que cuando el bebé está en una de las tatas. Pero es gráfica, Carla, suéltatelas. Cuando el bebé está en una, pues a veces tiende a salirse de la otra y este es precisamente para eso. A veces cuando alza los brazos o tienes demasiado, pues este es para proteger el área del pezón. Para que no se pase el líquido de la leche materna a la ropita. Me mandaron esta pequeñita muestra de Aveeno Baby, que es una loción humedante para diario. Creo que por la luz no la van a poder ver bien. A ver... Ahí. No. Aquí. ¿Qué está haciendo? ¡Qué loca! La cuestión es que es de Aveeno. Aveeno Baby. Gente que está relacionada con esta marca, pues... Ellos empezaron con cosas para las mujeres. No importa cuánto le acerque. No lo está enfocando. A ver... There. Anyways. Y la persona que sale en los comerciales de Aveeno es Jennifer Aniston, la de Friends. Y bueno, y por último, este... Está este... Este es un muslim swaddle, que es una mantita. Técnicamente eso es lo que es. Es una mantita. Disculpen, aquí estoy de arriba, me voy a estar que se me olvidó. Que viene con este diseño de... Cebra. Pues es una mantita para envolver a tu bebé. Ustedes saben que a los bebés cuando estaban pequeños, pues los envuelven así como si fueran un... Taquito. Como una enchilada. No sé qué es una enchilada realmente, pero es algo que comen en México. Y los enrollan así como si fueran, pues, burritos. You know. Como los burritos con esas tortillas suaves que los envuelven. Bueno, sí. Y quedan todos, pues, ahí. Que no se pueden ni mover. Y bueno, ese es el último producto que trajo la... Welcome Box. El Baby Welcome Box. Este dice que es súper suave, de algodón. La mantita. Y que lo importante es que es respirable. O sea que... No se queda como... Como una cosa ahí. No sé ni cómo explicarles, pero bueno. Muy bonita. Me gustó mucho y se va a ver muy bien con su... Bebé crece de elefantito. Así que sí. Y bueno, mi gente. No sé qué tan largo ya se hizo este video. Cuando lo edite, pues me daré cuenta. Quiero darle la bienvenida a aquellos que son nuevos en el canal. Pues, bienvenidos. Y quiero darle las gracias a los que ya están suscritos desde hace tiempo. Y siguen apoyando este canal. Eso lo valoro un montón. Ustedes no tienen idea cuánto. Los quiero mucho. Estoy muy bien. Gracias por preguntar. Así que sí. Bueno, los voy dejando por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video que no sé cuándo va a ser. Recuerden que en mi canal la suscripción es opcional. Y si te suscribes no olvides darle click a esa campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Que probablemente el próximo video va a ser de la otra caja. Segunda caja. Del Glossy Box. Del mes de junio. Así que sí. Les mando un beso. Pórtense bien. Take care. Buena cera. Bye bye. Bye bye. Bye bye.